Una producción de Este programa es patrocinado por Superganadería De Casilos Orofino El pasado 16 y 17 de agosto Fuimos testigos de la fiesta Más grande del sector agroalimentario México Alimentaria Show Food Que se realizó en el Centro Hipódromo de las Américas Dentro del Centro City Banamex De la Ciudad de México Con el objetivo de que el público Conociera las oportunidades de desarrollo Que ofrecen el campo y los mares mexicanos Traemos para ti Entrevistas Presentaciones Datos de interés y más Ranchos de hoy siempre presente En los mejores eventos Esto es Ranchos de hoy Y este soy yo Polo Rocha Viajo por cada rincón De este hermoso país Mostrando todas las riquezas Del sector productivo de México Poniendo nuestro grano de arena A la difusión del sector primario Viviendo la pasión por México Comenzamos Pues amigos de Ranchos de hoy Ya estamos a punto de iniciar Lo que es una carrusel De las diferentes especies Animales que han venido aquí A esta expo ganadera Y me encuentro con mi gran amiga De muchos años ya Renata Que ella pues Nos conocieron Ya sea en alguna exposición Con tu exhibición de caballos Ella es propietaria De Cedar Creek Que es una Pues entusiasta Apasionada de los caballos Renata y sus papás Porque Todos ellos desde niña Te han logrado apoyar Entonces lograste Tu éxito Platica Nos traguiste esta raza Que mucha gente Pues no la conoce Realmente en México Y pues siempre Has preocupado De difundirla Y gracias por estar aquí En Ranchos de hoy Gracias a ti Pues si se trata de un Shire La gente normalmente lo ve Y dice mira que lindo percherón Pero no El Shire es una raza inglesa Y tiene pluma Que es todo el pelaje Que ven en las patas Que cubre 100% el casco Y la gran diferencia Con el percherón Es que este es inglés El percherón es francés Es de menor alzada El percherón Y no tiene pluma Contrario a lo que se piensa en México Entonces si Cada vez que estamos en una expo Nos gusta mucho Dar a conocer Todas las diferencias De esta raza En temperamento Todas las razas de tiro O gigantes O draft Son muy muy tranquilas Son sumamente nobles Y muy hechas para el trabajo También creen que solo es de coche ¿No? De tiro Y no Este caballo por ejemplo Trae un poquitín de alta escuela Fantasía Y se usa mucho más de montura Que de coche Fíjate Pues algún día Se nos va a hacer amigos En estos recorridos Que hacemos por México Para ir a visitar En el Ajusco Y por fin lograr Pues algunas escenas Viéndote Y o a tu gente Arriba de este Fenomenal Ejemplar Shire Que como tú dices Pues la gente Nos confunde con los percherones Y la verdad Pues si hace falta Capacitarnos más Y pues me da gusto Que haya estado presente Aquí en esta exposición Aquí dentro de Agroalimentaria Amigos Estamos en el infil De aquí Del Hipódromo de las Américas Vamos a darle vuelta Para que vean la musculatura No te preocupes Este Para que se den cuenta De las ventajas De este Sensacional Ejemplar Shire Pues amigos Seguimos con Renata Y trae otra Pues otra variedad Que es el caballo Pues que le llaman Miniatura Platícanos un poquito Pues ya sabes Que nos gusta también Desmitificar todas las razas Cuando la ven Es que bonito pony Cuando en realidad Dentro del mundo del caballo El grupo de ponis Son animales De menos de 14 manos Que es aprox 140 Este caballo Es una yeguita Y en realidad Es raza miniatura No entra en el grupo De ponis Sino en el grupo De razas de caballo Y está considerada Obviamente Como la más pequeña Del mundo Sí Es muy interesante Su origen Pues Estados Unidos Y viene mucho De pony Shetland Pero el Shetland De verdad De Shetland Y es más o menos De este tamaño Son como muy corpulentos Y el punto es Es una raza Como es muy agreste Si cambia el clima Luego luego reaccionan Entonces se ponen Como osos de peluche Y ahí es donde la gente dice Es que ese es pony No También se ponen pelifinos Dependiendo del clima En el que estén Y el punto es Que deben ser Como muy Muy balanceados Que parezcan Verdaderamente un caballo Cuando no tienes Un punto de referencia Del tamaño Esa es como la gran clave Ya nos volvimos de ganas De conocer Cedar Creek Amigos Pero si pueden Pónganse en contacto En la página web De Cedar Creek Sí www.cedarcreekshires.com.mx Se escribe CedarCree Shires.com.mx Estamos en Facebook Y también en nuestra página oficial Excelente Renata Pues gracias Son dos de los ejemplares Que trajo esta exhibición Aquí En el área ganadera Del infield Del hipódromo de las Américas Continuamos ¿Te parece? Sí No se lo pierdan ¿Qué? ¿Problemas con las garrapatas En tus vacas, pareja? Nocalt es la respuesta Con su formulación A base de amitraz Al 12.5% Nocalt elimina rápidamente A las garrapatas Y a otros parásitos externos Utiliza Nocalt En bomba de aspersión O en baño de inmersión Y dile adiós A las garrapatas Pídelo por su nombre En la farmacia Nocalt De Urofino Salud Animal Los creadores de Master LP Consulte a su médico veterinario La IATF Inseminación artificial En tiempo fijo Permite realizar la inseminación En día y hora Predeterminados Por medio de una secuencia De tratamientos Conocida como Protocolo de sincronización Para hacer el protocolo Usando el SincroGest El dispositivo intravaginal De orofino Empece con el preparo De todo el material necesario El dispositivo Intravaginal El aplicador de SincroGest Dos baldes con agua limpia Desinfectante A base de cuaternario de amonio Guantes desechables Y hoja de papel Haga la mezcla indicada Del desinfectante En la agua limpia Conforme la recomendación Del fabricante Ponga los guantes Y abra El paquete de sincronost En el local indicado Para facilitar La montaje Del dispositivo En el aplicador Y disminuir Los índices de vaginitis Pase el dispositivo Y el aplicador En la solución preparada En uno de los baldes Con los guantes limpios El responsable Debe introducir El sincronost Dentro del aplicador Empezando por la cola plástica Azul Direccionada para abajo Y la abertura externa Del aplicador Volteada para arriba Introduzca el dispositivo Presionando las puntas Flexibles De manera que El quede totalmente Dentro del aplicador Después de la montaje Pase el aplicador En el balde Con la solución Desinfectante Lleve hasta el animal Con la hembra contida Y la vulva limpia Y seca Con la hoja de papel Desechable Pida ayuda Para abrir La vulva del animal Con la abertura externa Del aplicador Volteada para arriba Introduzca Hasta el final De la vagina Y el momento Que encuentre resistencia Haga la aplicación Pretando el émbolo Y aplique El sincronoste En la vagina Del animal Al quitar el aplicador La cola plástica Debe quedarse Volteada para abajo Eso es muy importante Porque ayuda En disminuir El índice de pérdida Física del dispositivo El aplicador Que salió de la vaca Debe ser higienizado Y el balde De la primera lavaje Y Nuevo montaje Debe ser hecho Realizado En el segundo balde La misma secuencia De los baldes Debe ser mantenida Durante todo el proceso Orofino Salud Animal Bien pues ahora Otra de las razas Que trajo Renata Aquí a esta exhibición Ganadera Aquí en el infil De Lipón De las Américas Es la raza Gypsy Platícanos de ese semental A ver cómo está Pues el origen De la raza Irlandés Y en realidad Es una raza Que generaron Los romanis O los gitanos Irlandeses Tomando tanto Clydesdale Como Shire Y cruzándolos Con razas de pony Como Welsh y Fell Lo que querían Era un caballo De una estatura promedio Como un cuarto de milla Que conocemos Pero mantener El plumaje De toda la pluma Y el temperamento Y sobre todo La potencia Son animales Que desarrollaron Para poder jalar A sus casas rodantes Entonces a partir A partir de esta cruza Es que se hizo Súper famosa Por la nobleza Y literalmente Les robaban Los caballos La gente cree Que siempre Son pintos Y en realidad Su origen Es sólido A partir de que Los nobles De Inglaterra Se robaban A los ejemplares De los gitanos Para dárselos A los niños Por esa nobleza Entonces empezaron A desarrollar La capa pinta Y eso es porque Era símbolo De una clase trabajadora Entonces ahí sí Ya los nobles No iban a traer Un caballo pinto Por eso es que Siempre los de capa sólida Son como la crema innata De la raza Gypsy Y él en particular Le decimos Merlin Tiene gen plata Es nieto De San Claranz Hay diferentes Tipos de Gypsy Hay algunos Sí, hay algunos Que dicen Bueno, tiene pasaporte Es importante Que tengan siempre registro Es el llevar Un Pues un Un control ¿No? De qué genética Tienes atrás Y él tiene gente De ilusión Entonces va a ser Apenas tiene tres añitos ¿No? Entonces va a ser Un productor Increíble Muy importante ¿No? Como la densidad De los huesos Tienen que ser De pata ancha Finalmente recuerden De qué raza viene ¿No? Entonces tienen que ser Caballos muy Muy poderosos Muy anchos Él apenas Les digo Tiene tres años Y lo que le falta Apenas está empezando A embarnecer Porque tiene la capacidad De jalar hasta tres toneladas ¡Wow! Sí, sí, sí Son maravillosos Creo que los vi En una feria estatal En Wisconsin Y esta raza Que tenemos aquí atrás Enorme Los caballos Y hacen shows Precisamente jalar También lo vi en Colombia En la exposición En Bogotá Y pues amigos Cedar Creek Shires Y minis Aquí está su tarjeta Pues tiene su página web Ya nos la dijo www.cedarcrickshires.com.mx Ellos están en el acusco Y nada más nos va a faltar Que nos muestre La raza drum La raza drum Que es la que usaban Para jalar Bueno en realidad Cargaban de cada lado Un tambor Y eran los caballos Que llamaban a la batalla ¿No? Entonces toda la caballería Seguía a ese caballo Mientras más blanco tenga Era para reflejar La luz de la luna Y en lugar de llevar El bocado A las manos Lo llevan a los estribos Para poder tener Las manos libres E ir tocando los tambores Es una raza Que viene De Shire Con Gypsy Entonces También es súper emplumada Y tiene el mismo temperamento Que puedes hacer Lo que quieras con ellas Perfecto Pues ahí está amigos Si quieren saber más de caballos Busquen a Renata Ella tiene Estas razas especializadas En tiro Y sobre todo en belleza Increíble Formidable Y pues están creciendo en México Gracias a tu entusiasmo Sí, afortunadamente Y a todos los que han creído En mantener una buena genética Todos estamos atrás chambeándole Gracias Renata Gracias a ti Continuamos amigos Pues amigos Aquí está un ejemplar Charolais Digno Campeón de Guadalajara En Jalisco Es de la ganadería De Agropecuaria Cuquillo En el estado de Jalisco Y estoy con Trino Plasencia Trino Pues te tocó traer Lo mejor de lo mejor De tu ganadería Un excelente campeón Sí, gracias Mira Este Bueno, este beserro Ha sido campeón Ahí regional Como también en Monterrey Nos tocó ir El año pasado A la nacional Fue campeón reservado Campeón torete Campeón reservado Sí Y hoy nos toca Traerlo aquí A presentarle ¿Por qué? Porque es un toro muy bueno Este No es porque sea a mí De nuestra ganadería Simplemente que es un toro muy bueno Y pues aquí viene lo mejor A este evento Que es tan importante Por eso es un show nacional Mucha demanda de esta raza En el norte En el sur Mucha gente busca precisamente Pues la demanda De la carne de México Hacia Estados Unidos Es producir becerros Que tengan Pues un piquete de charol Sí, claro Así es ¿Por qué? Porque produce mucha carne Y son muy blanditos Para engordar Y los cortes caros Son estos Sí El ribay En el tibor Y pues estos toros Los tienen muy marcados Muchas gracias Por tus comentarios Acerca de la raza Y continuamos Años con más En este desfile De campeones De las razas bobinas Aquí En este infiel Del editor de Nuevas Américas Me llamo Isáquil Gutiérrez Estamos en mi rancho Las Orquídeas Colonia Pinozares Guimanguillo Tabasco Pues bienvenidos A mi rancho Y producimos Ganados de registro Rango y rojo Y negro Raman gris Y rojo Hoy en esta demostración Hemos observado Resultados satisfactorios De los tres híbridos probados Con el mismo paciente tecnológico Uno de ellos Nos dio El mayor rendimiento En lo que hicimos Cuando vieron Que el tractor Estaba cortando Medimos 50 metros De ida Y 50 metros De regreso Fue lo que cortó El tractor De cada uno De los híbridos Entonces Eso se embolsó Y se pesó Entonces Los resultados Ya salieron En este material Tuvimos 58 toneladas Por hectárea Las semillas de cal Nos dan Un mayor llenado De grano En la mazorca Aquí tenemos Dos semillas De cal Y aquí Una semilla De otra variedad Las mazorcas A diferencia De otras variedades Que hemos usado Tienen más Filas de maíz Y por lo que Por lo tanto Los resultados Que se obtengan Tanto al momento De producir leche O producir carne Van a ser Mucho mejores Con los productos De cal Hemos notado ganancias De peso Muy buenas Y sobre todo Hemos disminuido La cantidad De concentrado Que estamos dando Antes era Concentrado En cantidades elevadas Lo cual Los precios Se nos iban muy altos El encilado Nos ha traído De que vienen De tierras muy buenas El encilado De buena calidad En esta cuestión Hemos tenido Animales que Hemos llegado A preñar De tres meses De parido En adelante Antes se nos abrían Hasta seis meses Las vacas Y se nos bajaba Mucho de condición Corporal Hay dos fuentes Importantes Que en la dieta Deben de cuidarse Además de los minerales Y microminerales Está la energía Y la proteína Debemos asegurarnos Que un encilado De maíz Tenga ese balance De energía Y proteína Y ahí juega Un papel importante De que el maíz Que se va a encilar Tenga grano Si no tiene grano Obviamente va a ser Un encilado De pobre calidad Y eso es lo que buscamos Y de eso hablamos Cuando hablamos De calidad biológica De que el encilado Tenga ya La fermentación Que se hace En el silo Las bacterias Que están en el rumen Entonces desdoblan Todo lo que entra Y nos ayuda A hacer una población Más grande De las bacterias En el rumen Del animal Entonces Toda la materia verde Que ellos puedan consumir En las praderas Entonces es más fácil Desnublar Producimos de casilo Para alimentar campeones Pues amigos ¿Cuál es tu nombre Y cuál es el objetivo De haber traído Este sensacional Cemental? Mi nombre es Ubaldo Kaorigi Venimos de Chihuahua Del Rancho El Palomino Tuvimos la invitación A este evento Que es a nivel nacional Este Cemental De 26 meses Fue el campeón De la raza Hace un año En Chihuahua En el Pogán de Chihuahua Teniendo 12 meses Fue el campeón Fue el campeón De la raza Y tuvimos la invitación A este evento A nivel nacional Hay más demanda De Hereford Otra vez ¿A qué crees que se debe? Se debe Yo creo A la carne Es un Si lo ves Es un productor de carne Y es lo que está buscando Ahorita Me imagino Los productores Que están buscando Otra vez el jerbo Sobre todo Que me dices Que a los 12 meses Ya tenía Una Figura de campeón ¿Qué edad tiene ahora? Ahorita tiene 26 meses Con un peso De 850 kilos Gracias por Permitirnos ver Este Precioso Cemental No, gracias a ustedes Continuamos amigos Pues amigos Estamos aquí Ya a punto De comenzar Una exhibición De los mejores Cementales Que se trajeron De las diferentes Razas productivas Bovinas Así como Hembras Que van a venir pasando Aquí estamos Hieta con la raza Angus Angus rojo Que viene desde Durango Una ejemplar Y sensacional Campeón Que viene De la ganadería Tres Marías Y así van a estar pasando Uno a uno Amigos aquí En esta exhibición De las razas productivas Dentro De esta galera enorme Que es el área ganadera De la agroalimentaria 2018 Aquí en el infil Del hipódromo de las Américas Ypay Tres Marías ¡Suscríbete al canal! 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 Para contribuir a una mayor rentabilidad de la ganadería, llega a México un nuevo modelo de control parasitario. Evol, el novedoso producto de Orofino Salud Animal. La evolución de los endectocidas. Evol combina dos principios activos consagrados en la ganadería. La ivermectina y el sulfóxido de albendazol. Evol es el único producto en el mercado con esa formulación, capaz de matar a todos los tipos y fases de endoparásitos, incluyendo a la temida fasciola hepática, además de controlar la población de vermes y ectoparásitos. ¡Nada se le escapa! Mientras que la ivermectina actúa sobre el sistema nervioso de los endoyectoparásitos, el sulfóxido de albendazol inhibe su multiplicación celular para matar huevos, larvas y parásitos adultos. Estudios clínicos comprueban que Evol es seguro para ser aplicado en bovinos de dos o más meses de edad, pudiendo ser utilizado durante toda la vida del animal a una dosis de un mililitro por cada 40 kilogramos de peso por vía subcutánea en la tabla del cuello. Un bovino sin parásitos es un bovino con una mejor conversión alimenticia, optimizando su ganancia de peso y aumentando la rentabilidad del rancho. Ourofino Salud Animal Enfocado en la productividad del campo mexicano e innovando una vez más con combinaciones de principios activos de eficacia comprobada. Evol, la evolución de los endectocidas. Ourofino Salud Animal Prueba de Aguamisibilidad de Vitaminas ADE Inyectables Las vitaminas ADE son muy importantes para el metabolismo de todos los animales de granja. Su deficiencia provoca un bajo rendimiento productivo y reproductivo, por lo que su administración inyectable es habitual en granjas y ranchos. Sin embargo, existe una gran variedad en cuanto a la calidad de los diferentes productos comerciales. Una manera de compararlas es en cuanto a su aguamisibilidad, es decir, en su capacidad de mezclarse con el agua. Se utilizan vasos de vidrio conteniendo 150 mililitros de agua y 3 mililitros del producto a probar. Se adiciona el producto al agua y se evalúa el resultado. En el presente video se compararon 3 de los productos disponibles en farmacias veterinarias. 1. El producto tradicional, el cual es el más antiguo en el mercado y su calidad es innegable. 2. Un producto de bajo precio. 3. Ourobit ADE, del laboratorio Ourofino. 4. Como se puede apreciar, el producto tradicional es altamente aguamisible. 5. La mezcla es muy homogénea. El caso del producto de bajo precio es totalmente diferente. 6. La aguamisibilidad es nula, formándose una capa aceitosa arriba del agua. 7. Por su parte, Ourobit ADE se comporta de una manera idéntica al producto tradicional, presentando una alta aguamisibilidad y mezcla homogénea. 7. Importancia de la aguamisibilidad. Existe una alta relación entre la aguamisibilidad y la absorción de los productos farmacéuticos. 8. Un producto aguamisible es menos doloroso a la inyección y su absorción es mucho más rápida y completa. 9. Un producto no aguamisible es doloroso a la inyección. 9. La probabilidad de que se formen bolas producto de la inflamación y fibrosis es mucho mayor y la absorción no es buena. 9. Ourobit ADE. Vitaminas ADE inyectables aguamisibles. 10. 100% biodisponible. 10. 100% biodisponible. 10. 100% biodisponible. O sea, que es un mito aquello y aquello que decían que la cisticercosis y que esos son puros mitos y cuentos ya muy viejos que hoy en día ya no se aplican. El puerco hoy en día es orgullo de México porque ya se exporta a muchos países que tenían restricciones, precisamente por la calidad del puerco que se produce en México, en Sonora, en Yucatán, en diferentes lugares. En la Huasteca, amigos, hay mucho puerco de traspatio. ¿Y qué mejor tener puercos así en estas condiciones? El año pasado terminamos con una exportación de 124 mil toneladas. Sí, hay mercados tan exigentes como Papón, como Corea, como Estados Unidos, como la Unión Europea. México y en especial Sonora, lo que dijiste, exportamos el 60% de lo que se exporta aquí en México con ganado de excelente calidad. Y ese mismo producto es el que consume aquí en México. Enhorabuena, gracias. El médico me dio mucho gusto verte aquí en la exposición agroalimentaria. Esperemos que este nuevo gobierno tenga la sensibilidad, como lo dijo hoy las cifras que dijo el presidente, han sido tres años muy, muy importantes con Superávit en la exposición agroalimentaria. Excelente. Pues ahí los vemos con este último dato y estamos aquí en la pasión por los ranchos de hoy. Pues amigos, estamos aquí con el secretario de Sagalpa. Un gusto estar aquí en este evento en donde viene a ser partícipe y estar con los ganaderos, como dicen, hombro con hombro. Y pues le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de unas palabras que le han parecido y hacia dónde vamos. Quiero felicitar a Polo, porque siempre tiene el dinero de cubrir todos los eventos importantes para seguir fomentando las actividades agropecuarias, agroalimentarias y principalmente, obviamente, la ganadería. La verdad me da mucho gusto por lo que estés aquí y formar parte de tu programa. Un saludo a todo tu amplio auditorio. Mira, estoy muy contento de haber estado en esta presentación de lo que se está haciendo en esta tercera edición de la Expo Alimentaria México 2018. Créeme que estamos muy, muy emocionados porque traer el campo mexicano al Distrito Federal, a la Ciudad de México, es un gran reto. Hace muchos años se hacían eventos en el Palacio de los Deportes. Y ahora hemos, en esta tercera edición, ya cada vez dando a conocer lo que se está haciendo en materia de agricultura, en materia de pesca, en materia de ganadería, lo que se está produciendo en México, pero también lo que se está exportando. Este año, como lo dijimos en el evento con el presidente, vamos a tener un monto de exportación de recursos de divisas de cerca de 35 mil millones de dólares. Ahora México está exportando 20 por ciento más de lo que importaba de alimentos. Y bueno, eso es gracias a los productores, gracias a los pescadores, a los ganaderos, obviamente a los agricultores, que cada vez se está produciendo con mayor calidad, obviamente se está produciendo con sanidad, con inocuidad, y que no sólo están llegando a muy buenos precios a las mesas de todos los mexicanos en nuestro país, sino que también están llegando a muchas mesas de 170 países que están aceptando los productos mexicanos de una manera extraordinaria. Como secretario, te lo digo, uno viene a aprender y como ganadero, porque ver lo que se está haciendo en Sonora, en Durango, en Chiapas, pero cada vez producimos más carne. Este sector está exportando un millón de becerros al año. Eso habla que cada vez son más productores los que se dedican a esta actividad, pero sobre todo algo muy importante, que lo que ha hecho la Confederación Campesina, el Consejo Nacional Agropecuario, todos los presidentes de las uniones ganaderas y sobre todo los presidentes también de las distintas razas de sangre que están en el país, es ver por el sector social. No sólo el gobierno, la verdad, todo el mundo ha estado viendo el sector social, porque son mucho más los ganaderos del sector social que finalmente le han apostado y que ahora sí producen muy buenos, muchos programas como El Ganado Mejor, muchos programas que durante muchos años el gobierno ha puesto en práctica y que le ha destinado, no sencillos, incentivos a los ganaderos, eso ha permitido que ahora buscamos mejor carne, obviamente con mejor calidad y sobre todo, como le dije a nuestros amigos allá en Argentina, con todo respeto y con mucha humildad, lo explico, con mucho mejor sabor que en muchos lugares del mundo. Muchas gracias, licenciado, él es Baltasar Hinojosa, un apasionado tamablipeco, un apasionado mexicano y cree en México y por usted aquí. Claro que sí, mucho gusto, muchas felicidades y gracias por cubrirnos estos eventos y un saludo a tu amplio auditorio. Muy amable, continuamos amigos, aquí, La Pasión por la Ganadería. Mi nombre es Oliver Falcón, soy productor, vivo de la ganadería y de la agricultura. Pues el día de hoy nos invitan los amigos de aquí, de Deca Silos, a la visita aquí del rancho K30 para la demostración de lo que es hacer silo por el cultivo de maíz. Mi nombre es Juan Marcos de Jesús Pérez Marí. Soy hermano de licenciado Constantino Alonso Pérez Marí, dueño de este rancho. Es un rancho que se dedica básicamente a la cría de ganado braman rojo de la más alta calidad. Me llamo José Priego, nos dedicamos a la producción de leche, a la cría de ganado. Déjame decirte, Carlos, Mario es un chavo que llega a la casa desde, ¿qué serán? Desde los 12, 14 años. Y bueno, se crió junto con nosotros. Él cuenta con los conocimientos generales y básicos para llevar a cabo esto. Para ir a la feria preparábamos con puro alimento balanceado. Claro que se incrementaba más el costo. Tenemos dos años para acá preparando silo con el fin de bajar costos. Ahorita, pues básicamente tenemos un 50% menos de alimento. Y al precio que está la carne ahorita, pues básicamente lo que nos conviene es ensilar. Decidimos cambiar a la producción de silo porque nos da mejores rendimientos en la producción de leche y en el desarrollo de los animales. Hemos estado buscando diferentes variedades de maíz hasta encontrar el óptimo. Y uno que nos ha dado muy buenos resultados ha sido el de Decalp. Bueno, nosotros como asociación estamos enfocados en dar servicio a los productores. Y parte de nuestro servicio es ver que los mismos productores estén produciendo más carne y más leche. Ahorita tenemos un lote de cuatro hectáreas. Cuatro hectáreas sembrado de maíz forrajero. El maíz en sí es de los principales alimentos que tenemos en la zona para la producción bovina. Ya directamente la herramienta de ensilarlo y más la asesoría técnica de nuestros amigos de Deca Silo nos ofrece una vía rápida de producir a bajo costo. Pues que haga la prueba, que saque cuentas y va a darse cuenta que produciendo uno mismo ahorras bastante y produces más y más rápido ya sea leche o carne. Amigos ganaderos, nuestros amigos de Deca Silo traen una excelente herramienta, aplíquenla. Ellos traen toda la experiencia completa desde la asesoría, la mecanización, la venta de las semillas para que conozcan lo que es el Silo. Tenemos más producción en Becerros al año. Yo creo que nos conviene el Silo. Amigos estoy aquí en la exposición y empiezo con un tema fundamental que es la miel, la miel de abeja. Y me encuentro con Víctor y Doris, ellos son especialistas en el tema. Muchos aquí hablamos de la abeja y ustedes están aquí precisamente invitados por el proyecto que es que la miel haya para todos, ¿no? Así es, así es. Aparte de todo también el cuidar la abeja como un importante polinizador. Preséntanos, ¿qué tanto traes aquí entre miel pura? No sé, alguna que viene con crema. Haznos el favor de, darnos una cárcel de las, el potencial que tiene la abeja. Ninguna de las mieles que nosotros tenemos las manejamos con algún otro producto, es 100% natural. Entonces, las que nosotros venimos aquí mostrando es multiflora y pues de más floraciones. Esta es de una sola floración de las altas montañas. Tenemos también miel de mezquite, que esa miel la extraemos de lo que es el desierto de Chihuahua, de los mezquites. La miel de naranjo, la traemos de Tamaulipas. Y la miel de aguacate, esa la extraemos de las floraciones de Michoacán. Cada miel tiene un sabor especial. Así que habría mieles según hay flores en el mundo. Oye, pues ya para finalizar, platícanos tu página web, dónde están ubicados para toda la gente que nos está siguiendo. En Facebook nos encuentran como Miel Norteña. También las abejas son un fundamento importante, como bien lo dijiste, para la alimentación del mexicano. Si no hubiera abejas, posiblemente en cuatro años se aclararía el ser humano, ¿no? Porque no habría alimentos para poder alimentar a toda la población. O sea, ahí está tu mensaje. Ojalá le llegue a la gente y sean más conscientes de que hay que cuidar el entorno de las abejas para hacer viable la sustentabilidad de este país. Gracias, Doris, nuevamente. Gracias, Víctor. Visiten su página y conozcan más acerca de Miel Norteña. Pues amigos, aquí seguimos en esta expo agroalimentaria, aquí el expo food show, que se hace aquí en la Ciudad de México. Y me encuentro con Sandra Carrillo, estudiantes por todo México, exhibiendo las características de cómo a un borrego le puede sacar mucho beneficio, ¿no? Sí, más que nada lo que nosotros ahorita estamos tratando, que el borrego no solamente se come en barbacoa, estamos tratando de diversificar el consumo del cordero. ¿Cómo es que has logrado darle un giro al rancho de tu papá y volverlo a un rancho aún más rentable, más productivo? Pues ha sido como muy complicado, porque para empezar no tenemos en México tanto la cultura del cordero, pero lo que nosotros queremos es verlo de diferentes formas. Ahorita nuestro producto nuevo es el salami y es la pierna tipo serrano de cordero. Han tenido éxito y han sido aceptadas. Sí, cabe mencionar que nuestros borregos que nosotros mandamos ahora sí que a la carne son borregos de alta calidad genética. Esto, amigos, no crean que fue preparado, fue porque a la gente se les antoja, han estado dando vueltas y se dan cuenta de la calidad. ¿Qué te parece la carne esta? Excelente, excelente. Es uno de los primeros productos de carne ovino como jamón serrano. Muchas felicidades por tu producto. Te felicito, Sandra, y pues amigos, búsquenla en su página web. Estamos como Carnes Selectas El Rocío en Facebook y nos pueden encontrar como Rancho El Rocío también en Facebook. Ranchos de hoy tienen que ser productivos, altamente rentables, como gente joven como tú. Es el mensaje que quiero hacer llegar a muchos de los jóvenes que nos siguen en el YouTube, en este canal de Ranchos de hoy. Que hagan cosas como lo que tú has venido haciendo. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Amigos, esta es la pasión por la ganadería, con las mujeres de hoy. Amigos, estoy aquí en un stand fabuloso que es de Durango. Estoy con Catalina García. Ella es productora de mezcal, quesos y algo de artesanía. Pues qué gusto verte aquí en la Expo Agroalimentaria. Muchos los stands, pero me llamó la atención la presencia de Durango aquí, lo que trae. Se platica. Hola, muchísimas gracias. Pues sí, soy representante de varios grupos de productoras. Tenemos una asociación de mujeres que se llama Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red. Estamos en varios estados y hoy venimos presentando los productos de Durango. Tenemos grupos de mujeres indígenas, tepehuanas, que están realizando este mezcal, que es de agave silvestre y que, pues, por supuesto lo tienen que probar. Mezcal de agave silvestre. La especie es endémica de allá de la región, la especie se llama Duranguensis. Y, pues, traemos tres variedades, que es el mezcal blanco, el mezcal añejado en roble y el mezcal con sabor a membrillo. Este mismo grupo de productoras tenemos queso. Y, bueno, las artesanías ya también son parte de la cultura indígena huirrarica y tepehuana de allá del norte de Durango. Tepehuana. Un saludo a toda la gente de Durango, que tienen un estado maravilloso, muy productor y realmente, pues, muy contento de ver que la dinámica de mujeres como ustedes, pues, va a hacer que en México los ranchos sean todavía más productivos y rentables. Gracias, Catalina. Muchas gracias a ustedes. Muy amable por estar aquí en Ranchos de Hoy, porque el Ranchos de Hoy, amigos, lo lleva por todo México. Así que disfrute Durango y pasee por Durango para que se dé cuenta de lo que se está haciendo en ese bello estado. Este programa fue patrocinado por Super Ganadería De Casilos Ouro Fino Ouro Fino Ouro Fino Ouro Fino Ouro Fino